Esta vez vas a aprender a decir No basta, esta vez vas a entender lo que es verdad Cuando un desastre es un desastre Se vuelve inevitable Lo que no se mueve Se estaca Lo que no se mueve Se estaca No entendes Si no está bien, ya no espero nada Puedo ver más allá del bien Más allá del drama Cuando un desastre es un desastre Se vuelve inevitable Lo que no se quiere Se escapa Lo que no se mueve 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 No te vayas No te vayas despacito Que te vayas despacito Que te vayas despacito Bajo ningún punto de vista No te vayas despacito Lo que no se mueve No te vayas despacito Y no te vayas despacito ¿Puedes frenar la música y hablamos? ¡Gracias!